Estamos acá en la Casa Patria Grande, varios candidatos y candidatas al Parla Sur por Unión por la Patria y la idea es encontrarnos con organizaciones ambientalistas, personas interesadas en la problemática climática y demás para intercambiar un poco estas preocupaciones, pero principalmente también escucharlos a ellas y a ellos. Poder integrar sus propuestas a nuestra plataforma, poder entender también cuáles son los desafíos, compartirle en qué estamos trabajando y generar un espacio de encuentro para debatir algo que nos preocupa y nos ocupa, que es la cuestión climática. Lo que vamos a hacer es empezar a generar un índice sobre qué significa ser defensor de derechos humanos y qué significa defender los derechos de aquellas personas o comunidades que están defendiendo todo lo que tenga que ver con aquellos procesos que están interfiriendo tan brutalmente con lo que es el cambio climático. No nos olvidemos que nuestra región es una fuente infinita de recursos naturales que están viniendo realmente a sacarlo y es cuando las comunidades de pueblos originarios, cuando tantas personas de las economías populares comienzan a defender sus territorios, ahí hay un atropello enorme. Venimos de un proceso de desintegración regional que hubo hace algunos años en nuestra América Latina y hoy este encuentro es para poder volver a recuperar no solo esa épica de la integración regional sino ver cuáles son los desafíos que tenemos a futuro, entendiendo que ninguno de los problemas nacionales que hoy tenemos en nuestro país vamos a encontrar respuestas solamente en nuestro país. Las respuestas hoy son regionales. Y específicamente hoy tenemos un encuentro que tiene que ver con el cambio climático y cómo nos está afectando a toda América Latina, en específico en América del Sur. Es por eso que es un encuentro de candidatos al Parlamento del Mercosur y ver de qué manera vamos a encontrar las respuestas regionales frente a la crisis climática.